En el vasto panorama de la historia de la humanidad, donde mitos y leyendas se entrelazan con el tejido mismo de nuestra existencia, surge una deidad cuya influencia resuena a través de los milenios. Viaje con nosotros al corazón de la antigua Mesopotamia, donde las arenas doradas cuentan historias de dioses inmortales, y donde los propios vientos parecen transportar los susurros del pasado. Como señaló en una ocasión la historiadora doctora Elena Carter, en las silenciosas ruinas y en los silenciosos corredores del tiempo, las voces de hace siglos aún nos llaman. Entre estas voces se alza la poderosa resonancia de Enlil, el señor del aire, que nos invita a sumergirnos en una narración que ha dado forma a civilizaciones e inspirado innumerables cuentos. Acompáñanos en esta fascinante exploración, revelando los secretos y las maravillas de la historia intemporal de Enlil. El Divino Maestro de Mesopotamia En el corazón de la antigua Mesopotamia, donde resuenan los mitos y se respiran las leyendas, se alza Enlil, la deidad de la atmósfera. En un trío divino con Ea y An, a menudo llamado el señor del aire, se dice que cada suave céfiro primaveral y cada feroz huracán que barría la ciudad, llevaban la firma de Enlil. Eran su aliento, su voz que transmitía sus decretos al mundo de abajo. Aunque An era venerado como el pináculo de la jerarquía divina sumeria, la influencia de Enlil no tenía parangón. El Dr. Julian Roberts, un destacado historiador, señaló en una ocasión, el papel de Enlil en la tradición mesopotámica no solo es venerado, sino que es fundamental. Célebre como patrón de la agricultura y astuto fundador de Nipur, las historias de Enlil están tejidas de creación e innovación. El legendario mito de la asada narra su gran diseño en el que separó el cielo de la tierra, creando espacio para que germinaran las semillas y floreciera la vida. Su ingenio no se detuvo en las tareas cósmicas. Enlil introdujo en el mundo la asada, una herramienta que domaba la terca tierra, haciendo que se sometiera a la voluntad humana. Sin embargo, su historia da un giro oscuro cuando se enfrenta al cautiverio y encuentra la muerte tras su relación con Enlil, la diosa del grano. Los eruditos creen que esta conmovedora historia refleja el ritmo de la agricultura, el letargo invernal, la promesa de la fertilización y la alegría de la maduración. Con el cambio de dinastías, Marduk ascendió en el panteón babilónico, pero la veneración de Enlil en Nipur se mantuvo firme, reflejando su importancia hasta los albores del segundo milenio antes de Cristo. Una mirada a la divinidad Las imágenes de Enlil son una mezcla de majestuosidad y divinidad. Coronado con un tocado de cuernos adornado, coronado con un tocado de cuernos adornado con siete capas de cuernos de buey, su imagen barbuda emana un aura de poder y sobrecogimiento. Este icónico tocado, símbolo de divinidad, ha adornado las cabezas de las deidades desde los albores de la civilización sumeria. La profesora Laila Harrington, experta en iconografía antigua, señala, El sombrero con cuernos de Enlil y los demás dioses es un testimonio de su influencia perdurable, un símbolo que trasciende el tiempo. En los anales de la historia, los relatos de Enlil sirven de faro que ilumina el rico panorama de la cultura mesopotámica, donde los dioses susurraban a través de los vientos y determinaban el destino de tierras y pueblos. El árbol genealógico divino Las vastas extensiones celestiales de la tradición mesopotámica, Enlil, la deidad del cielo y la tierra, es una figura patriarcal. Es el orgulloso padre de Sin, el luminoso dios de la luna, y antepasado de la radiante diosa Ishtar. Junto a él, la etérea Enlil, a menudo llamada señora del aire, reina como su consorte principal, encarnando la esencia del grano y la fertilidad. La compleja red de relaciones divinas de Mesopotamia es testimonio de su rica historia y amalgama cultural. El historiador Dr. Marcus Eldon señala, El panteón de Mesopotamia es un mosaico de relatos en el que los dioses llevan muchos sombreros y sus relaciones se entrelazan de forma fascinante. El linaje de Enlil no es una excepción. A veces se le presenta como descendiente del astuto Ninki y del terrenal Enki. Sin embargo, en otros relatos, Enki aparece como hermano de Enlil, compartiendo la atención divina con Haddad e Ishkur. La eternamente enigmática Inanna, que es vista principalmente como hija de Enki, se encuentra ocasionalmente bajo el paraguas paterno de Enlil. Estos cambios en la narrativa, como sugiere el Dr. Eldon, reflejan el flujo y reflujo de las olas culturales en Mesopotamia, donde las historias adaptaban, reescribían y reorganizaban. Aunque Enlil sigue siendo el título más reconocible, esta deidad ha recibido muchos nombres en distintas culturas y épocas. Desde el poético Nunamnir de los textos literarios hasta el griego Ilinos, su identidad ha cambiado, pero su esencia permanece inalterable. El poder de Enlil Procedente de la historia ciudad de Nipur, la influencia de Enlil se expandió, convirtiéndolo en una piedra angular del Panteón Babilónico junto a los venerados Anne y Enki. La leyenda cuenta que Enlil tuvo en sus manos las alas del destino, que le otorgaron un poder sin igual sobre el cosmos y la humanidad. Aunque a veces se mostraba benevolente, Enlil también era conocido por su estricto comportamiento. Su poder sobre el tiempo es legendario, y se cuenta que orquestó el diluvio universal, del que solo se salvaron a Trahasis y su familia. La doctora Lidia Creston, arqueóloga de renombre señala, la presencia de Enlil es palpable en las antiguas tablillas mesopotámicas que abarcan la escritura sumeria y cananea. Como parte del trío divino, Enlil gobernaba las vastas extensiones del cielo y la tierra, mientras que Ea vigilaba las aguas y Anne reinaba sobre el abismo celestial. Un viaje de Dios a través de los tiempos En las siempre cambiantes arenas de la historia mesopotámica, la veneración por Enlil, una figura antaño grandiosa, empieza a menguar. Aunque su culto disminuyó con su paso de los brazos de Ninki al reino de Marduk, su legado estaba lejos de extinguirse. Ciudades de todo el país aún susurraban su nombre, creyendo que él, junto con el celestial Anu, había otorgado su bendición a sus muros y a sus gentes. Durante el apogeo del imperio neoasirio, el protagonismo cambió. Deidades como Azur, Nabu y Marduk adquirieron prominencia, arrojando largas sombras sobre el antiguo panteón. Sin embargo, como señala el historiador Adam Stone, la esencia de Enlil no se olvidó fácilmente. Su influencia resuena a través de los corredores del tiempo, incluso en la era neoasiria. El crepúsculo de una divinidad Sin embargo, en el colapso de los imperios y la aparición de nuevas potencias, los antaño magníficos templos y estatuas de Enlil cayeron en manos de los dioses asirios. Deidades como Marduk, que consiguieron forjarse una identidad propia distinta del legado de Enlil, siguieron floreciendo en la conciencia colectiva. Hacia el año 140 a.C., los susurros de los relatos de Enlil eran ya tenues, perdidos por los vientos del cambio. Sin embargo, mientras recorremos los anales de la historia, es importante recordar, en palabras de la doctora arqueóloga Elena Carter, que dioses como Enlil, aunque aparentemente olvidados, han dejado marcas indelebles en nuestro paisaje cultural y espiritual. Sus historias, aunque enterradas, nunca han desaparecido del todo. A medida que nuestro viaje a través de las arenas del tiempo llega a su fin, nos encontramos en la encrucijada de la historia y la leyenda, donde los susurros de Enlil aún ondean en los vientos de Mesopotamia. Los relatos de esta deidad, antaño venerada, aunque desvanecidos por el inexorable paso del tiempo, son un recordatorio de la siempre cambiante danza entre dioses y mortales. El profesor Julian Redwood comentó en una ocasión, en la historia, incluso los dioses se enfrentan a la puesta de sol. Sin embargo, sus legados proyectan largas sombras, dando forma a culturas y civilizaciones. La historia de Enlil, con su pintoresca trama llena de poder, reverencia y en última instancia oscuridad, es un testimonio de la impermanencia del estatus divino, pero también de la huella indeleble que tales figuras dejan en la psique humana. Al volver al presente, los ecos del legado de Enlil nos recuerdan con una belleza inquietante, la interacción atemporal entre mito, memoria y humanidad. Si te ha gustado el video, dale al pulgar hacia arriba y suscríbete a nuestro canal.